Hola amigos, pues aquí estamos una vez más con su amigo Albertico Limonta, muchas gracias por ver este video y hoy estamos aquí probando las mejores papas doradas de todo Guadalajara, aquí se las voy a estar presentando y vamos a ver si es cierto que están buenas, me las acaban de recomendar. Bueno y como yo nomás ando viendo a ver donde consigo papas doradas, pues aquí estamos presentando estas, vamos a probarlas ahorita a ver que tal, a ver si es cierto que son las mejores, para que se dejen venir por unas iguales. Vamos a ver, vamos a checarlas, no hay duda, no hay duda, están buenísimas. Sí me gustaría que vinieran a probarlas, a ver me las recomendaron y comieron donde quiera ando rastreando papas, probando aquí y allá con las muchachas estas de, son como de Michoacán, estas morenitas que venden en canasta, en donde quiera ando recolectando papas a ver que tal. Y ahorita me recomendaron estas y definitivamente no estaban equivocados, están buenísimas, bien doradas, bien... Déjense venir, aquí estamos en Guadalmar López Mateos en Guadalajara, enfrente del Plaza del Palomá. Al rato los voy a estar subiendo alguna otra por ahí que nos encontremos para comprarle otras cositas a ver que tal, cuídense mucho.